Señoras y señores tengan ustedes un buen día hermoso día nos estamos saludando para bien o para mal algunos les cae mal de plano pero seguimos hablando haciendo uso de la libertad de pensamiento y esta vez recorriendo el mundo facundiano el viejito de la azotea encontró uno de sus artículos que le causó más bueno le dio mucha pena haber dicho él un día el amor no existe así porque si es algo grave el amor no existe bueno esta vez vamos a leerles el artículo que dijimos donde se retracta facundo de lo que dijo y explica las razones del por qué lo hace errar es de humano reconocer es de sabio y facundo a veces piensa que ni es humano ni es sano bueno es un pensamiento vamos a colocarnos los lentes de leer porque ya verdaderamente estamos bastante ciegos de tanto leer y escribir y entramos en materia poniéndolos un poco cómodos y decimos o dice entre tantas cosas que meditar nos pusimos un día a releer algunos artículos que escribimos dice en el año 2011 más o menos sí donde estatuíamos enfática y rotundamente que no existe el amor algunos amigos nos dieron en privado jalones de orejas y para no ser injustos en un tema aparentemente trivial revisamos como ya les dijimos dichos artículos los humanos no somos infalibles cuando opinamos o asentamos algo aunque algunos se creen infalibles o caras de cigarro pero la verdad pertenece solamente a la conciencia universal como todos y el hombre no puede abrogarse la idea de tenerla completa así que este año les diremos a ustedes que hemos cambiado de opinión con respecto a ese sentimiento por lo más precioso de los dos lados que se mire y les decimos si existe el amor muy bien nos da alegría pensar así el negativismo nunca nos ha gustado principiaremos diciendo que debido a la dualidad materia y espíritu soma y psiquis solo existen dos clases de amores que abarca en el espectro en cuanto a las relaciones del ojo con el resto de su entorno bien ya nos cansamos un poco 75 años no es una bucoca decía Facundo nosotros no llegamos ni a 55 pero ya estamos bastante corridos con un carro que corre sin aceite bien así pues existe el amor filial continúa y el amor carnal y en medio de estos dos encontraremos una gran gama de una gran gama de exponentes que van desde el amor maternal hasta el amor a la patria y como ven no todos son amores somáticos o espirituales por fuerza son una mezcla de sentimientos bueno entre los cuales el más fuerte es el amor a la vida o sea el instinto por ende aquí no todos van a estar de acuerdo el segundo término está el amor maternal que por su nobleza al cobijarnos como larva dentro de su cuerpo se merece la gloria luego el amor al padre que nos engendró un poco menor que el que damos a la madre pero es comprensible pero entran en la categoría de amores espirituales los demás amores de la categoría somática varían de intensidad siendo uno de los más fuertes el amor que elegimos o que le damos a la novia y entre los últimos y más discutibles está el amor a la bandera de políticos mañosos que se dicen amarla cuando lo que ellos aman es el poder y la papa que da la gloria de llegar a la presidencia olvidando a los ciudadanos que trabajan duro para hacerle sus salarios y sus lujos y algunas veces dice Facundo exterminándolos ustedes saben a quien se refería Facundo pero ya no quiere poner el nombre de este ser aquí ni de estos seres disque socialistas porque les estamos haciendo publicidad gratis no que hagan algo por ganarse el amor y la publicidad del pueblo la patria entonces se usa como pedestal y no como ara que debía ser una un lugar de 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 adoración hacia ella bueno sabemos decir que hay muy pocas excepciones entre hombres que han servido bien a su patria pero el pago que tuvieron fue que le dieron una patada en el cubilete y tenemos ahí a dos nombres de Guatemala el doctor Juan José Arevalo y el señor Jacobo Arbenz Guzmán no no se me pongan a temblar ni con este no este no está saliéndose la verdad debe decirse truene y truene y que llueva bien definiendo dice Facundo para definir y llegar a un razonamiento más o menos justo tenemos que remontarnos a las ponencias del probador de los macos que vienen de 60 años de lucha una de ellas dice somos dos cuerpos y dos energías en función y cada cuerpo tiene un centro pensante material y un cuerpo pensante espiritual otra de las ideas que dio pie a que dijeran este Facundo se le cayó un no no un tornillo no se le cayeron algunos tornillos bueno para no alargar mucho el asunto diremos que pensamos con dos mentes una que gobierna los asuntos de la carne y la otra que gobierna los asuntos del espíritu una se llama instinto somático y la otra instinto psíquico moral el problema entonces no es de que seamos deshonestos natos al elegir hacer algo impropio que lesione el privilegio salgado de la vida lo que pasa es que si la mente espiritual es débil será anulada por la fuerza de la mente carnal que más que todo se manifiesta por los instintos arriba mencionados del cuerpo humano o de los cuerpos vivos hablemos luego el despertar de nuestra conciencia que no es más que parte de las éticas de la conciencia universal nos damos cuenta que hemos hecho algún mal nos viene esto a resultar en un cáncer remordido palabra pacificada o sea de remordimiento que mira tanto la salud mental como la salud física ay que será que estoy enfermo y no tengo ni gusto de nada pero como va a tener gusto señor y se ha pasado la vida pensando solo en usted mismo es en los demás bueno muchas veces dice Facundo tratamos de agallar nuestra conciencia haciendo donaciones a nuestras iglesias las cuales han proliferado proliferado debido a a que toda la gente esté enferma espiritualmente llenos y ellos se llenan las talegas de oro a costa del sufrimiento de los demás pónganse a ver algunos videos de el famoso cash del famoso bueno este era brasileño grandes showmans que hicieron fortunas pero que perdieron lo más grande que es el espiritualismo como dijo Cristo estos ya tienen su recompensa la conclusión a esto es para avanzar un poco en la evolución de nuestros sentimientos o sea erradicar de nosotros la mente reptiliana debemos poner más cuidado a la salud espiritual meditando que no es más que orar decir hablar catarsis eso se llama catarsis lo hacen los alcohólicos anónimos al declarar de a los demás sus testimonios sangrantes aprenderemos así a ir controlando esas dos fuerzas de energía tomando en cuenta que no hay nada más malo en amar con la carne siempre que se le dé su parte al sentimiento del amor espiritual que no considera la carne en el sentido de placer sino en comprender las deficiencias que presenta la carne y su química cuando se va degradando fealdad malos olores amando en el balance adecuado nos evitaremos rupturas dolorosas entre seres humanos que se amaron cuando tenían la rozagancia de la carne pero que ya de viejos no soportan ni un ventoso que se tire el compañero como te lleven las patas anda a bañarte porque como te lleve el hocico bien el aseo no pelea con nadie paseémoslos pero tengamos en cuenta que conforme vamos envejeciendo tenemos deficiencias y algunos que no me digan que sean habitados hasta en el canzoncino algunas y algunas siempre queremos salir de traíditos a mi no me sucedió nada bien haciendo esto es dar al César lo que es del César y al Espíritu lo que es del Espíritu lo que significa que a la vez que procuramos la felicidad en la carne también la procuramos en el sentido espiritual ya nos está ganando tiempo porque esto ya se puso muy largo pero seguiremos la famosa ponencia de nuevo Facundo dijo que el pensamiento del hombre es su espín otra otra ponencia que lo llevó a ser uno de los más desgraciados seres locos del universo se salió de la mediocridad loco Cristo se salió de la mediocridad loco bien edifiquemos en la base de que hay un remedio infalible el probador lo descubrió después de orar a su padre superior por algunos años y nació la ecuación del H2O honestidad y obediencia o sea la vida el agua de la vida espiritual que cuando la escuchan dice este viejo ya no tiene remedio muy bien el misterio resuelto dice Facundo la felicidad es una energía sublime emana de la conciencia universal que llega plenamente a los espíritus desencarnados pero restringida en parte por los instintos de la carne cuando el espíritu está dentro de la carne toda o parte de la energía que puede disfrutarse se va a tierra hay una ley física que dice que cuando la energía se va solo a tierra pierde toda o parte de su fuerza y es lo que nos sucede a nosotros en el sedentivo espiritual y al final vamos a finalizar aquí porque ya 15 minutos de una plática horrenda para algunos no vaya a ser que nos manden una mala vibra bien no les tenemos miedo de nuevo cito las palabras del maestro de Galilea descifrando sus sabios consejos amaos los unos a los otros es lo único que debemos de entender no se necesita tanta liturgia tanto misterio hacia Cristo y hacia el Dios eterno que es una energía que nos da a todos diariamente sin esperar por eso decíamos que el Padre eterno o Padre universal o Padre del Espíritu no ama sirve sirve entiendan bien a veces no crean que nos enojamos somos un poco artistas porque fuimos a estudiar un poco arte dramático pero nunca nos gustó meternos a la parándula para llegar a ser un bueno sería un despartajo una pérdida de inteligencia buscar ser ídolos de barro el Padre universal nos ama con honestidad trabajando sirviendo dando cosas buenas nosotros somos somos los que nos encargamos de hacer las malas y como dice un poema después queremos hallarlas muy buenas después de hacer las malas este día Facundo reconoció que si existe el amor si existe el amor y nació en él una alegría tremenda de saber que esto era así pero antes debe balancearse balancear las dos fuerzas de la carne dual psiquis soma y ahí tendremos la llave para encontrar la felicidad no amemos a alguien solo porque tiene buen físico tratemos de ver hacia adentro de esa persona esa calidad espiritual moral que tenga y ahí si amemos profundamente con los dos lados de la vida espiritual y material porque el gozo material es divino es lindo es hermoso sabiéndolo hacer como verdaderamente se debe con honestidad con moralidad y espaciando porque todo todo llega a su tiempo como las estaciones de las primaveras del mundo tiempo de amar y tiempo de dejar de amar en la carne pero seguir seguir amando en el espíritu es algo que no podemos parar nunca muchas gracias el tigre de convicuaz solo es un instrumento de faculto para transmitirle sus ideas pero está también de acuerdo completamente en ellas y goza al expresarlas desde estos canales de radio tigre donde les decimos nuevamente muy buenos días muy buenos días por toda la eternidad gracias por escucharnos y vamos a apagar un poco los aparatos porque ya están sacando ya que algunos son o vienen de los años 45 50 y más nuevo es del año 90 gracias por su atención de nuevo y que el padre de la vida les dé luz para entenderlo